No, porque está luego de la chaqueta, venga. Ya, la ventanera, cuando se vuelva a donde está. Estos dos son de... están cortadas... De la cosita de acá, del de acá. Entonces, vean cuánto le dejó ella de ruedo. Hermadito linda, ¿cuánto le dejó de ruedo? ¿Cuánto le dejaste de ruedo, Rafa? ¿Cuánto le vas a colocar? Eh... ay, como me quedó cortita, lo vamos a quedando acá. ¿Dejemos la dos y medio? Sí. Dos y medio, que es lo mínimo. Deben ser tres, ¿sí? Dos y medio. Entonces, talegamos hasta acá, los dos y medio. La plancha, no, no se nos... Está hasta la fechera. No, los tres. Los dos y medio hasta la fechera. No, mira, hasta la parte de acá. ¿Cómo se empieza a decir? Sí, por eso, pero mira la altura. Ah, sí, todo. Ah, lo que es la parte de acá, la fechera. ¿Dónde va el cuello? No, no, está la parte de la entretela. La parte de acá está, hasta la entretela. Sí, ahí la de... Por eso, porque lo cortó y madre. Ah, esta manita, dice que si lo prende, a veces para cortar la bruta. Háganme, háganme, háganme. Sí, sí. Corran todo lo que te gane. Aquí hacemos una cosita. Eso, Luz, Luz, que no está... Le tiníamos, profe. Eso. Hermana María, yo tengo una pregunta con eso. ¿Qué será? Siempre que cortamos este pedacito acá, ¿es bueno hacerle otra costura o no se abre ahí con nada? No, porque usted lo que no puede dar es la costura. Sí, no, la costura no, pero como queda de una costura, no importa, no se abre ahí, ¿no? Ah, bueno. Yo siempre he tenido esa duda cuando quito esos... Ah, pues ya va a ovalar y yo aquí en este caso... Ahí en ese mismo. No, ya, ya... ¿Puedo hacerle corte? Y me la trae, le explico de dónde va a chavar y no sé. Ah, sí, yo puedo tener la facilidad para... Ay, lindo. Sí. Para doblar. No, es que ahí ya no se deja cantidad. Eso, por cambiar. Ay, muy lindo. Uy, eso es una buena idea, lo va a hacer a la amiga. Ay, no sé cómo. Dos y medio y hasta la entretela. Sí, hasta la entretela, hasta la entretela, no, hasta... De falsa. Hasta el corte. Y el frente. Hasta... ¿El corte de atrás? Sí. Sí. Ya. Hasta ahí, vean, hasta ahí, miren, hasta la costura. Sí, sí, sí. Y miren, lo que no tiene es que quitarle costura, la costura que no está bajito. Ah. Listo. Ya verteamos. ¿Para qué volte con la costura? Y con el costura. Con la agujita. Con la aguja. La aguja mágica. Yo les conté que tengo mariscota. No, brofe. Uy. Lo obligaron. ¿Adoptunidad? Que tiene un perro o gato. Un gato no huele muy a perro. ¿Qué así? Sí, sí, sí. Y en mi casa el presento con otra pequeñita. ¿Y es perra, brofe? No, perrito. Perra. Pero está pequeñititito. No, tiene un año, pero los que están muy largos. Yo no quería chiquitos. Profe, y ellos comen mejor que uno, ¿no? ¿Cómo? Los perros comen mejor que uno, las mujeres. ¿Cómo? Los perros comen mejor que uno, las mujeres. Sí, porque hay unos que no comen... Ah, por lo que comen... Eh, concentrado. ¿Cómo se llama su hijo, profe, perro? Trotsky. Trotsky. Trotsky, ay, Trotsky-Katotsky. Bueno, vamos para... Porque, ¿sabes qué? Miren, miren, lo que le voy a hacer aquí. Lo sé. ¿Sabe dónde está el primer botón? Acá. Sí, señora. Entonces, acá debe de... Sí, desde aquí me quedó muy perfecto. Sí. Pero entonces, acá sí se le le... Que no se vea la de ahí. Hacemos esto, pero así. Bueno. O sea, que la costura de arriba la echamos para acá. Sí. Ya no se ve. Ajá. Ya no se ve. No se ve la costura. No se ve la costura, sí. No se ve la costura. Entonces... Ay, disculpame. ¿Cuánto cogimos acá? Dos y medio. Entonces, por ahí nos vamos. Lo correcto es que debía quedar aquí. Ya ella dejó tres. Cuando yo pego esto, es que usted definiendo el ruedo. Bueno. Y acá usted lo dejó de tres. Sí. Pero como ya hicimos, a los dos y medio nos toca así. Claro que es una cosa. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí les contaba. Ah, no. Ya les puedo contar. Pero se acostumbra el perro a que coma los huesitos que usted deje. No, pero yo no se les puede dar huesos. No, por lo pequeñitos, no. No, por los huesitos no. Lo que usted deje, porque si no... Por ahí los nervios o no. Ya no les puede dar sal tampoco porque se coge mal olor. Casi más un perro porque le he hecho unos huesos. Yo no sabía. Un perro ajeno. Ahora la sal los hace coger mal el pop y mal olor. Yo no les puedo dar sal. Un chocolate. No, no, el chocolate sí sé que no se les da. Y si uno les da esa ley, yo sé. Bueno, vamos a seguir aquí abajo. Por favor, a mi chaqueta. Le vamos a presentar ahora hasta dónde hemos llegado. Me hace un favor y me le va a marcar para hacerle el bolsillo. Póngamele cuidado acá. Que la planchar acá. La planchar aquí. Que quede la plancha. Debe que al igual que lo que estamos haciendo. Para el centro, para el centro, para adentro. Entonces ya saben, márcale esto. Para poner esto, están marcando el dobladillo. El dobladillo. ¿Y tuve que ir al revés? Sí, señor. Al poner este medio de tela. Sí, pero es que ella le espeso. ¿Listo? Entonces, la manga. ¿La manga está marcada o no? Sí le tenía marcado con el alfiler, pero... No, no sirve con el alfiler, hermano. ¿Con la plancha? Con la plancha. Si vieron abajo, no pueden hacer eso con alfileres. Para nada. Porque debe ser aplanchado. ¿Aquí cuánto le dejó de ruego? ¿Esta cantidad? ¿Cuatro? Cuatro. Entonces, tenemos cuatro. Entonces, vamos a hablar cuatro. Vamos abajo. Vamos a hablar cuatro. Vamos a hacer una manga. La manga es la otra. Sí, señor. Es para que aprendan a saber cómo sentarnos la manga. Que es muy, pero muy importante saberlo hacer. Que nos quede bien. Me dejó huequito al coro, ¿cierto, señor? Sí, señor. Ahí le quedó la medida. Ahí le quedó la medida. Aquí, hermano. Tiene que quedar todo igual. Sí. También vamos. Eso tiene que ser en la otra manga. ¿Plancha? Vale. Vamos para allá. No nos cuadra el gorro. Esa es la parte de abajo. No. Ay, no. Ay, ya, ya, ya. Hermana, aquí es. ¿Usted cuántos centímetros? La negra push. ¿Para qué uno? Uy, sí. Yo hice una color vino. Ay, no. A todas las escuelas me tocó. ¿En qué? ¿En lo que cortamos? Es baratado. Ah, te las de más. Cuando lo dejamos desde que cortamos, yo ahí se trobe. Yo también tengo una y la pongo ahí. Cuando estoy cortando. Y todo esto es bueno que suceda ahorita para que se te encuentro. Sí. Sí. Es que a todo momento podamos. Ay, no. De mis coches. Bueno. Entonces, sí que seguimos acá. Claro. Eso pasó. Eso fue. Me tengo que pagar para meterme. Ahora sí, antes de lo de abajo. Ese es el ruedo. Uniendo el forro con la parte de encima. Esto fue lo que planchamos, lo que planchó la hermana María. Es importante que esto esté planchado antes de hacer lo que estoy haciendo. Y ahora las costuras. Las costuras deben ir abiertas. Un centímetro. Y todas las costuras las deben casar. ¿No quieres? Sí, ya. La costura de fuego es muy lucho. Sí. La costura de fuego es muy lucho. Pero mire que al otro día al lado le casó bien. Aquí ya no le casó. Centímetro y medio. Si tiene centímetro y medio, el pecho es muy lucho. Pero ahora el color es la parte de abajo. Sí, exacto. Y la cose, pero cuando da la vuelta, queda así arriba. Y queda dobladita la tela afuera hacia adentro. O sea, se cose tal cual, orillo con orillo. Y cuando ya está quebrada. Cuando ya da la vuelta, como está más corta, entonces el color. La tela afuera queda dobladita. ¿Qué pasa? Se le cruzo la boca. Y se le aguanta la boca. Nada.